Que tal señores y señoritas bienvenidos a un nuevo video de esta Otra vez, otra vez Hey que tal señores y señoritas bienvenidos a un nuevo video de esta semana Así que si vamos a ver comencemos con este hermosísimo video como dice en el titulo No se como dirán este titulo Pero démoslo ya Que tal señores y señoritas como están Bueno como dice el titulo Vamos a abrir este Un unboxing No se como se le dice un unboxing de mi computadora nueva Necesito uno de esos Ay señor jesucristo bendito Casi he dejado mi riñón ahí puesto Pero le agradezco mucho a la gente de zona digital Que me recibieron de una manera que wow Yo creí que eran las personas que solo se interesaban en el dinero Haces otro chiste como ese y te vas de aquí Ahora si vamos ya a Vamos a abrir esta caja Literal porque ya me estoy haciendo Muchas preguntas y ilusiones ya Disculpenme si ven un poquito más o menos de desorden Es que tengo por aquí un televisor y no eran ese desorden Más o menos básicamente lo que se viene armando Esta es la computadora de la marca Shishibai Shikibachi o no se como chucha de pronuncia El cassette Y esta es la vamos a colocar aquí Tengo mucha mi duda porque Es muy pequeñito la mesa Y literal creo que me voy a tener que comprar una Y aquí está Vendría siendo La pantalla Así que bueno Vamos a armarla Y vamos a destaparla Y creo que necesito La tijera A ver aguanta De acuerdo Ya la abrí ¿Saben qué? O sea me costó bastante Me costó bastante Y mira que hermoso Viene Guardadita la computadora O sea con su plastiquito Y pues su protección Pues posiblemente Evitar un poquito ahí de problemilla Y la verdad Algo curioso de este Key Es que Alguna parte de día Este vídeo templado Para evitar también Que no se recaliente mucho A ver vamos a Ordenar ahí Y más o menos Vamos a colocarla ahí Para que pues Obviamente Colocara a la diosa ahí Y me costó bastante Sacarla a la computadora Porque es Un poquito grande Y oxy Es un poquito grande Y literal O sea No entendía De qué manera sacarla Ven calamardo Te has superado A ti mismo La tuve que sacar A mi cama Y viene bien protegida Por aquí está Vamos a quitarle esto Y a guardarlo Obviamente Aquí Porque obviamente Voy a guardar Toda esta caja En zona digital Es que me dijeron Que tiene bastante garantía Algunos seis meses Otros dos meses Y etcétera Y me dijeron Que guardara exactamente Las cajitas ahí Como si fuera nueva Porque literal Si tuviera algún reclamo Alguna cosa Algún inconveniente Podía guardarlas Y literal Devolverlas así Un precio razonable O sea Literal Es una Wow Una preciosura Y literal Pedí que fuera el cassette Como que fuera Negro Tengo mi duda Porque la verdad Pensé que cuando la compré No iba a ser tan grande Pero al parecer Si es un poco grande Es un poeta Es un poeta Chequen ustedes así Más o menos Básicamente La computadora Estaría estando aquí Y tengo mi miedo Por eso la decidí poner ahí Porque a este lado Básicamente Aquí voy a colocar Algo Algo para que Ya vamos a ver Que más o menos Le colocamos aquí De igual forma El Ya cabrón Hablé bien Si ya Perdón El monitor Viene como que Bien guardadito Y equipado Y si se pueden fijar Ustedes aquí Viene como que Con su A ver Esto Esta es la grúa Viene con su Con su cable Para poderlo conectar Con La batería Que vendría siendo Del monitor Y esto Pues obviamente El respaldo Donde lo vamos a colocar Encima Y este Se vendría siendo El cable HDMI Que va a ir conectado A la tarjeta gráfica De mi computadora Y obviamente Que esto No lo vendríamos Quiero ver Déjame ver No lo vendríamos Ocupando Porque vendría siendo Para Otro tipo de entrada Cosa que Me explicaron Que por motivo De mi motherboard Esa es la desventaja Que no voy a poder Ocupar esto Me siento estafado Y la verdad Aquí está Más o menos Las indicaciones Aquí en la descripción Voy a dejar Todo lo que he comprado Para que ustedes Varen Si son del país El salvador Vayan a consultar En cualquier lugar De zonas digital Para que ustedes Más o menos Más les ayuden A ustedes A armar La computadora Como me armaron Mi computadora A mi Y bueno señores Hemos terminado De armar Ya la computadora La verdad La verdad La verdad que me costó Bastante Casi me eché Una hora La computadora Ya está lista Ahora solo estamos Que le voy a instalar El Windows 10 Pensaba ponerle Mira aquí puse Aquí acomodé Todas las cajitas Y bueno pues Acomodé algunos Hay unos cablecitos Que no lo pienso enseñar Porque está Super feo La verdad No me gusta Pero bien En fin Así le dejo Medio preview De como se ve En realidad La computadora Literal me hace falta Creo que voy a comprar Un escritorio más amplio La verdad me siento Muy contento Y motivado Porque o sea No saben la emoción Que uno se siente Cuando compras tus cosas Con tu esfuerzo No te lo ha comprado nadie Y sin embargo Los sueños se hacen En realidad señores Es cuestión de Mantenerse Seguir en pie No rendirse Y sobre todo A pesar que la gente Diga que nunca vas a lograrlo Esto yo soy prueba De que si lo vas a lograr Así que bueno Les voy a dejar Más o menos Ahí como se ve Esto Y nos damos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!